Las historias que se dan entre sus calles y pintorescas casas de madera con más de 300 años de historia en el barrio de La Huaca, resplandecen orgullosas de mantener viva la alegría veracruzana. Hoy, el sitio que fuera temido por su fama de peligroso, es el lugar del puerto, y quizá de todo Veracruz, donde la algarabía porteña ha sabido mantenerse intacta. Es un barrio muy bonito, muy bonito. Tiene historia, bastante, bastante historia. Era un barrio de pescadores, de muelleros, de pescadores, cargadores, abridores, mañobristas. Este era un barrio de que toda la mayoría trabajaba en el muelle. Y pues eso, se empezó a formar los pachos. Los pachos y los pachos ahí vivían. Vivían la gente, la gente humilde, ahí vivían la gente. Empezaron a formar los pachos, 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 vecindades de 30, 40, 50, 60 cuartos, cuartos de madera, ahí empezaron a vivir. Las pintorescas viviendas resguardan muy bien el ajetreo que tienen en sus entrañas, ya que por cada fachada que se aprecia por la calle, en su interior, a lo largo, alberga mínimo otras ocho casas. Pues siempre ha sido muy, le tiene fama, de que pelioneros, de que rateros, pero muchas veces no son los rateros de aquí, son los de otro lado que vienen aquí. Somos muy bullangueros, somos muy, ¿cómo se puede decir? Nos vemos unos a otros, somos muy unidos. La personalidad de todo un barrio jamás se ha visto tan reflejada en sus casas. La vida transcurre entre la calma y la algarabía. Con información e imágenes de Ashley Alejandra Espinosa, enviada Notimex.